Hola mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios Y ahora vamos con la reseña El día de hoy les traigo la reseña de la serie 2 chicas en quiebra temporada 5 La cual fue una temporada regular hasta que entra un nuevo novio de Max El cual me pareció que fue una buena adición a esta serie La historia continúa con Max y Caroline lidiando con el hecho de que van a destruir el vecindario Para hacer un proyecto inmobiliario encima de este A mi lo que me gustó de esta temporada fue el viaje a California de las chicas El cual representa una nueva oportunidad para que la temporada mejore y eso al final resulta bien También me gustó mucho el ingreso del nuevo novio de Max llamado Randy El cual hace que la temporada se ponga más graciosa que antes Por último me gustó el final de la temporada ya que es muy divertido ver a Han tratando de cantar Mientras sufre y un poco más y hasta llora debido a sus deudas por tenis de mujeres A mi lo que no me gustó de esta temporada es que el humor se ha desgastado más Al punto que a cosas que antes me parecían muy graciosas Ahora ya no lo son tanto debido a que me he acostumbrado a este tipo de humor por las últimas 4 temporadas pasadas Y como que cada temporada te va inmunizando un poco Por esas razones yo le pongo de nota a esta temporada un 3.5 de 5 estrellas Por hacer el esfuerzo de mejorar la calidad a través de cambios de locación y nuevos personajes Y bueno mi querida gente quisiera saber cuál es el mejor novio que consiguieron las chicas según su opinión Yo se lo recomiendo a las personas que les gusten las series con humor subido de tono Por último denle like a mi reseña, compartanla en las redes sociales Y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics Y bueno eso sería todo por hoy Hasta luego, adiós